Me enamoraste, no sé por qué razón Dime la verdad, me amaste corazón Y si yo no voy a brindar por ti ¿Por qué haces, amaste, lo que dicha haces? No era para ti, ¿por qué razón me lo hubieras? ¿Por qué no dijiste, por qué no dijiste, por qué? Por qué no dijiste, por qué no dijiste, por qué no dijiste No era para ti, ¿por qué no dijiste, por qué no dijiste, por qué no dijiste No era para ti, no dijiste, por qué no dijiste, por qué no dijiste No era para ti, ¿por qué no dijiste, por qué no dijiste, por qué no dijiste, por qué no dijiste, por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.